Amigos de Radicalanet.com, estamos aquí en las provincias de Manipuntas Rocas, estamos en un lugar maravilloso, donde uno puede respirar y saborear lo que son los gustos italianos. Aquí estamos con la chef Marina Armenio. Buenas Marina, ¿cómo estás? Bien, gracias. Todo bien, tú eres la chef, la artista aquí en las brisas del mar, ¿no? Sí. Tú empezaste, tú naciste en este restaurante, ¿por qué? Ya más o menos, porque ya empecé a los 14 años trabajando en la restaurante de papá en Italia. Entonces, ¿desde cuándo tenía 14 años? Ahora tenía 15, ¿no? Sí, sí, más o menos. Es la que cocina, lo que es la cocina italiana y sobre todo la cocina típica romana, porque aquí a las brisas del mar se pueden saborear los gustos típicos de la cocina romana. Entonces, Marina es una gran experta y sobre todo se utilizan productos italianos. Claro, sí, solo productos italianos, porque para mantener la receta, la mejor tradición italiana, claro que tenemos productos italianos. Entonces, ¿tú respetas lo que son las recetas tradicionales? Claro, claro. Aquí con Marina Armeña, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Todo bien. La receta del día, aquí cocinando con Marina, hoy tenemos una receta maravillosa. ¿Espaghetti con bongole? Espaghetti con le bongole. Entonces, chicos, tomar nota porque ahora se va a preparar un plato, de verdad, fantástico. Buenos amigos, aquí con la receta del día. La receta del día, espaghetti con le bongole. Espaghetti porque aquí se llama bongole. Sí. Pero en italiano, bongole. ¿Cuáles son los ingredientes de esta receta riquísima? Bongole. De bongole, que se encuentran en todos los supermercados o al mercado. Perejil. Perejil. Taco. Rocoto picante. Vino blanco. Aceite de oliva. Y espaghetti. Y espaghetti. Entonces, son pocos ingredientes. Ok, pocos ingredientes. Bongo de bongole, perejil, taco, rocoto morrillo, vino blanco, espaghetti y aceite de oliva para una receta de verdad. Entonces, estamos con la receta del día. Aquí, ahora vamos a ver cómo se preparan los espaguetis con le bongole marina. Es un plato muy rápido y simple. Entonces, primero. Primero, mira. Ponemos el espagueti en el agua. Así que se des, claro. Los espaguetis en el agua, así se empiezan a preparar. Porque la receta de verdad es muy, 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 muy rápida. Ok, entonces, los espaguetis están sacozando. Que vamos a poner ahora, Marina, aquí. Méteme los espaguetis de sancocho. Ponemos en una sartén aceite de oliva. Entonces, un poquito de aceite de oliva extra vieja, rico en el sartén. ¿Ajo? Ajo. Un par de dientes de ajo. Y lo vamos a poner. Ok, entonces se empieza a calentar. Entonces, ahora se están calentando aquí las congas. ¿Qué más vamos a poner? Le vamos a poner un poquito de perejil. Un poquito de perejil encima, que le da ese sabor sin dulce. Sí. Fenomenal. Y luego... Luego, vino blanco. El vino blanco, la puntita de... Ah, no. Perfecto. Es un plato de verdad muy simple, ¿no? El plato es simple, es muy rápido. Así que podemos hacerlo cuando salimos de la oficina para cocinar algo rápido. En cinco minutos. Porque al menos se cocina la pasta y la munga ya sale. Perfecto, entonces. Aceite, dos dientes de ajo, de bóngole, vino blanco y se calienta todo. Entonces se están cocinando aquí de bóngole con el vino blanco, el aceite, el ajo, el perejil. Después un poquito de sal al gusto. Un poquito de pimienta, pero poco. Pero yo aconsejo siempre de no poner sal, porque ya la bóngola ya tiene sabor del suyo. No necesita así, no necesita así. El sabor del mal. Entonces se calienta. ¿Cuántos minutos más o menos? El tiempo que va a poner el vino. ¿El tiempo? Ya la bóngole. ¿Diez minutos? Diez minutos. Entonces diez minutos se giran aquí en el sartén las bóngolas con esos ingredientes. Y lo pueden preparar también ustedes. Porque es una receta bien simple como toda la receta que... Generales que están presentando. Toda la receta justamente, como dice Marina, que están presentando. Son recetas que pueden preparar en su casa, sin problemas. Y quiero probar como la cocina es tú también. Amigos de la editaria.com Aquí las bóngolas están listas. Han pasado aquí en el sartén como diez minutos. La pasta está salcochada. Ahora sacamos la pasta y la ponemos en el sartén. ¿Dónde están las bóngolas correctas? Y así salteamos este sartén con pasta y bóngola. Así se mezcla bien. El saborcito aquí en Marina, Armenia. Risa del mar, no se olviden. Risa del mar, donde se puede comer este plato. De verdad, riquísimo. Se saltea en el sartén. Se saltea en el sartén la pasta con el bóngola. Un poquito para que los sabores se mezclen en miel. Y lo tenemos. Miren el plato. Aquí está listo. ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Eh? Marita. ¿Qué sabor está? El sabor está listo. Podemos poner un poquito de perequil encima para darle un poquito de color. Y ya está su plato para su huéspedes y ya está. Miren a qué platito rico. ¿Ok? Entonces, lo pueden preparar también ustedes. Aquí, este plato de espagueti con el bóngola. Y que decimos, apetito. ¡Qué spoon. ¿Qué sabor? ¡Qué sabor está listo! ¡Gracias!